El Pleno de Noviembre 2019 ¿Dos puntos de urgencia? ¿Después de la ley del primero? Yo lo primero, la licencia y luego ya incluimos. Oye, pues como quedamos en comisión, se quieran incluir dos puntos como urgencia en el orden del día, que se trataron en la comisión. Entonces al tratar la documentación dijimos que los íbamos a mandar, los íbamos a meter como urgentes. Ya habéis visto, supongo que habéis visto la documentación que se adjuntó al orden del día del Pleno. Entonces se propone votar la urgencia de los dos puntos, que serían el 5 y el 6, que es la multiplicación presupuestaria 10-2019 de gestión de multas, y el pliego de que las flores de servicio de gestión en el punto número 6 de multas. Entonces, si os parece votamos la urgencia, votamos la urgencia, votos a favor de la urgencia. Una unidad de los dos, ¿eh? Han ido a la vez. Puntos 5 y 6. Vale, pues entonces pasamos directamente al orden establecido del Pleno. Un tremendo 1, aprobación en su caso de la acta de sesión ordinaria del 14 de octubre de 2019. ¿Algo que decir al acta? Bueno, sí, a ver, en la página 3 habla de que, bueno, Briso dijo que quedaba, lo de la aprobación, que quedaba condicionada a la retirada de la báscula. No era la retirada de la báscula, era a que la báscula se cambiara de sitio. Vale. ¿Al cambio de localización de la báscula? Sí. Sí. ¿Algo más? Sí, que van a... Una página 2. ¿En la última casa? Esa es la siguiente. Ah, vale, vale. Esa es la siguiente acta, ¿no? Creo que yo hago más. Sí, a ver, donde a continuación de lo que ha dicho Cristina, no dijimos que no se nos haya informado sobre las alegaciones, sino que no se había dado respuesta a las alegaciones. Un informe había, pero no se trasladó ese informe como a todo el mundo que presenta alegaciones y se le da respuesta. Eso es a lo que nos referíamos. Sobre las respuestas a las alegaciones. Vale. Más o menos ya. ¿Alguna cosa más? ¿No? Pues, todos de acuerdo, ¿no? Con esos cambios en la aprobación del acta. Todos y todas. Vale, el punto número 2. Aprobación en su caso del acta de sesión extraordinaria del 7 de noviembre del 2019. ¿Algo que decir el acta? Sí, también hay un par de fallos. A ver, en la página 2, en el segundo párrafo, pone en cuanto al fondo del asunto, y al final pone... Continúa su intervención indicando que para otros colectivos solo se otorgan subvenciones por personas empadronadas en Orcoyen, y en el caso del club de jubilados no es así. No dijimos que no es así. Dijimos que no sabíamos y poníamos, o sea, que se nos aclarara si era así o no era así. Y luego, en el resultado de la votación, está al revés. Pone que se obtienen 5 votos a favor, 3 de huyo y 2 de la barra suma, y ellos votaron en contra y no los votaron a favor. Sí, vale. De verdad. Sí, sí, vale, perfecto. Vale, de acuerdo, ¿no? Con eso. ¿Vale? Sí. Venga. Pues una. Vale, pasamos al punto número 3, proyecto de ampliación y reforma en el centro cívico en Orcoyen. Paso al día del dictamen. Todo lo referente con el local nuevo edificio del club de jubilados. Jubilados. Dada cuenta del dictamen de la comisión informativa por la que se propone al pleno la adopción de acuerdo de aprobación del proyecto de ampliación y reforma en el centro cívico de Orcoyen, dada cuenta del proyecto elaborado por José Luis Iribe el Manzanero y presentado en la comisión general informativa, se propone al pleno de la corporación. Primero, aprobar el proyecto técnico elaborado por la ampliación y reforma en el centro cívico de Orcoyen con un presupuesto de contrata de 730.263,17 euros, IVA incluido. Segundo, iniciar los trámites para la redacción del pliego de licitación. No obstante, la corporación actuará según su superior criterio. ¿Algo que decir? Sí. Bueno, pues en relación a este proyecto, bueno, nosotros hemos estado valorando y estudiando lo que es el, bueno, no vamos a decir que el proyecto no sea bonito, es un proyecto a nivel edificativo, a nivel arquitectónico es bonito, pues tiene todo su tema de medio ambiente contemplado y demás, pero a mí la duda que me surge es, bueno, si ahora realmente la necesidad es la que se expuso aquí en la comisión, que realmente ahora mismo sea el momento idóneo para mover el centro de jubilados del barrio de Cupueta, que es donde está viendo la mayor parte de las personas jubiladas, si es un proyecto que tiene que ser ejecutado ahora, en estos próximos años, o debemos esperar a, pues eso, pues dentro de 10, 15 años, pues cuando, bueno, pues cuando la población de, vaya, la población de la zona del centro cívico y demás, pues vaya envejeciendo, ir acompasando un poco las horas con ese respecto. Y otro punto importante que me parece resaltar es, bueno, pues tenemos ahí una cantidad de 730.000 euros que vamos a tener que acometer, que ejecutar, cuando, pues bueno, ahora mismo tenemos un, no sabemos cómo están las cuentas ahora mismo en el ayuntamiento, y luego tenemos una OSCA bastante importante en lo que es la Sociedad CITURGAYN, de, creo que son como comentasteis, ¿no?, en la comisión de 100.000 euros del 2018, y, pues bueno, tampoco se sabe el volumen de gasto y ingreso que hay para el 2019, entonces, pues bueno, antes de meternos en una embarcada de 730.000 euros, pues bueno, habría que, creo que habría que, bueno, cerrar el 2018 y el 2019, pues para ver realmente una foto clara de cómo están las cuentas del ayuntamiento. Entonces, pues bueno, eso es mi, no estoy diciendo que el proyecto no sea bonito, que sí que lo es, pero bueno, creo que antes de lanzarnos a esto tendríamos que valorar otras cosas. Muy bien, ¿no más? Yo creo que, bueno, nosotros hemos dicho todo, hemos hablado, de hecho, por eso estamos impulsando este proyecto, ¿no?, como ya nos parece totalmente necesario, de habilitar un local adecuado para las necesidades de jubilados, jubiladas y pensionistas de este pueblo. Consideramos que hace unos 20 años el local actual, pues era un local más o menos adecuado a las necesidades de entonces y a las posibilidades que tenía el ayuntamiento, pero bueno, consideramos que actualmente la ubicación no es buena, el propio local no se ciñe a las necesidades reales de los jubilados y jubiladas, hay muchos jubilados y jubiladas de este pueblo que no van al club de jubiladas precisamente por la ubicación del local, de estar en un extremo del pueblo. Entonces, bueno, pues son diferentes interpretaciones del mismo problema, pero bueno, nosotros consideramos que sí que es necesario y que vamos a apostar por ello. ¿Alguna cosa más? Sí, bueno, unas cuentas. A ver, lo primero, nosotros, con el proyecto en sí, pues puede ser muy bonito, pero nos parece que en realidad tampoco responde a las necesidades que en su carta de solicitud del centro hacían los jubilados. En ellos hablaban de que necesitaban salas amplias para actividades. Bueno, pues en esta tenemos dos salas, las dos salas juntas son 50 metros cuadrados, con lo cual si las dividimos nos quedan 25 metros cuadrados, que además calculamos que son 5 metros de ancho, lo cual es bastante estrecho, por 12 y medio de largo. La verdad es que no se, nos sorprende porque no nos parece que ahí se pueda hacer mucha actividad deportiva, como perrequerían ellos, ni zumba, ni yoga, ni otras muchas cosas de las que hablaban. Bueno, luego además, bueno, también nos sorprende que solo hay un baño al que se pueda acceder desde el club social, pero desde las salas tampoco, con lo cual no sé, pues cuando estén haciendo dos actividades tendrán que salir por medio de la otra sala, o no sé, no lo entendemos muy bien, pero bueno. Más bien parece una sociedad gastronómica, más que otra cosa, y nos va a costar, pues eso, más de 700.000 euros, más luego todo el equipamiento, claro. Además, en este ya nos explicaron que, bueno, pues que hay una caldera, bueno, no sé exactamente cómo se llamaba, que nos va a costar una pasta que calienta y enfría, pero eso tiene una necesidad de alto consumo eléctrico, y ni siquiera tenemos placas solares previstas en el edificio, con lo cual, pues bueno. Bueno, luego además, como ya dijimos en la comisión, no sabemos de dónde vamos a sacar ese dinero, nos parece un pastizal, no sabemos cómo están las cuentas, se está hablando de que las piscinas en el año 2018 seguramente perdieran 100.000 euros, en el año 2019 en torno a 200.000, con lo cual no sabemos cómo están las cuentas. Luego nos da la sensación de que se están dejando de hacer un montón de cosas en el pueblo, pues que hay un montón de calles con baches, hay edificios municipales vacíos que se podrían utilizar para esto si realmente se rehabilitaran y se pusieran bien. Hay edificios municipales, como la antigua biblioteca, que necesita un, no sé, algo más como mantenimiento, porque el otro día al día de las elecciones había una humedad y está muy mal aislado y pues se podría utilizar para algo. Y luego hay otras muchas actuaciones necesarias que la población está pidiendo como una biblioteca municipal y a las que no se le dan respuesta. Pero bueno, parece que este equipo de gobierno sigue apostando por las grandes obras que nos va a dejar las arcas del ayuntamiento. No sabemos en qué estado y bueno, pues claramente estamos en contra de este proyecto. Bueno, por concretar, eso de que no responde a sus necesidades es aventurarse mucho. Nosotros cuando se fue a estudiar la propuesta que nos hacía Guría Arquitectura para realizar el proyecto del Club de Jubilados, se consensuó en dos ocasiones con los jubilados. Ellos y ellas fueron quienes determinaron cómo tenían que ser los espacios, cómo tenían que estar repartidos, dónde tenían que estar el baño, cómo tenían que estar echar las salas. Es decir, es que no hay un gran espacio para poder hacer determinadas actividades. Hay un gran espacio que se puede dividir, que es el gran salón social, que está pensado para poder dividir y para poder hacer determinadas acciones en determinados momentos cuando sean necesarios. Está pensado precisamente para eso. Entre otras cosas. Las salas son unas salas para actividades más concretas, ya me sé, no sé si me ocurren cosas que hacen de manualidades, y para grandes eventos donde tengan que juntarse gran cantidad de vecinos y vecinas jubilados y jubiladas, tienen el gran salón social que está preparado para poder dividir. Eso, por lo menos, lo que yo vi del proyecto y las directrices que se dieron a los redactores del proyecto fueron esas. Pero, como os digo, el proyecto está consensuado con los jubilados y con los jubiladas. O sea, no es que haya venido ni el equipo redactor, ni este ayuntamiento, ni el equipo de gobierno al que vosotros nombráis a decir cómo hay que hacer las cosas. Hablando de la maquinaria que va a costar una pasta y que enfría y que calienta y que tiene grandes consumos de electricidad, bueno, yo no soy técnico, tampoco puedo dar datos claros, pero sí que hay un dato y una premisa que hay que cumplir al 200%, que es los estándares y el certificado PASI. Y eso requiere una serie de cuestiones relacionadas con el ahorro energético. Y me extraña muy mucho que ese tipo de maquinaria no cumpla esos estándares. Para que el certificado PASI y ese edificio tenga ese tipo de certificados de ahorro energético y todos esos temas relacionados con el ahorro energético y la eficiencia energética, esas maquinarias tienen que tener los certificados PASI. Entonces, eso de decir que va a tener muchos consumos o no, eso es aventurar mucho. Una de las cosas que entendí yo, que por los cuales ha subido un poco el precio final del edificio a esos 700.000 euros, es precisamente para intentar corregir cuestiones que se han detectado en otros edificios relacionados con las maquinarias de extracción, de extracción de aire, expulsión, extracción, enfriamiento y calentamiento. Porque a nosotros en un momento determinado se nos llegó a explicar que en otros edificios hay, en vez de una máquina grande, hay 10 máquinas diferenciadas para, precisamente ya lo explicó él, además, creo que lo explicó él ya que estuvo aquí, que han colocado una gran máquina, una máquina más grande, en vez de poner, dividir esa potencia o ese trabajo que tiene que hacer esa máquina en 10 máquinas pequeñas que dijeron que iban a instalar. Entonces, yo creo que ellos lo que han hecho con las... Entiendo, ¿eh? Con la experiencia que tienen ellos en otros edificios y otros proyectos de similidades características, han sido intentar corregir los errores que se cometían en otros edificios. Y uno de ellos era, precisamente, ese tipo de maquinaria. Pero bueno, entiendo que los certificados PASIF se tienen que dar. Y si los certificados PASIF se tienen que dar, me extraña muy mucho que ese tipo de maquinaria tenga un gran consumo de eléctrico. Pero bueno, puede ser, ¿eh? No tengo más que decir. Como digo, nosotros lo vamos a apoyar, claro. ¿Quieres decir alguna cosita más? ¿Nada, no? Ahora tú luego hablo. Sí. Nosotros es una cosa que hemos abogado siempre, bueno, siempre en este curso político de este año, de los cuatro años, de que efectivamente apoyábamos sin fisuras que toda construcción nueva debiera llevar placas solares. Eso es cierto. Porque está así en el programa y así nosotros quisiéramos, ¿no? Que se diese el caso. Puesto que, efectivamente, el tener placas solares, el señor alcalde lo conoce bien porque le he hablado muchas veces de las placas solares de las piscinas. Bueno, pues efectivamente, la placa solar, pues lo que hace es cumplir con las ordenanzas que hay europeas y mundiales de eliminar estas cosas, ¿no? De gastos de electricidad, para que esté la cosa más sana, ¿no? El ambiente más sano. Y nosotros echamos en falta simplemente eso, que se puedan poner placas solares. Entonces, yo pensaría no solamente en ese edificio, sino que ya me iría más lejos y lo pondría para todo el cívico. Pero bueno, es una cosa que dejo encima de la mesa de que, insisto, que si cuando se den obras de que alguien que quiera construir su chalé, se le diga, ponte tus placas solares en el tejado que no estropean y que no hacen feo y sin embargo lo que hacen es un consumo de ahorro energético bastante grande, ¿no? En contra de tener que utilizar el petróleo, el gas, el carbón, etc. para conseguirlo, ¿no? Simplemente eso. Lo demás, no creo que el centro cívico, por decir que la zona aquella de allá se haga mayor que lo que hay ahora, pues no, porque en aquella zona yo conozco bastante gente que son mayores ya y es más, vienen hasta aquí. O sea que, está lo mismo. Eso nos obede para que no se pueda hacer un centro cívico realmente bien hecho y que se lo merecen los cubilos. Se lo merecen y creo que los debemos tratar bien como así es el principio, que esto no se ha dicho, pero es el principio de lo que luego va a ser la futura biblioteca en la cual también apostamos por la biblioteca y por la sala de ordenadores que ahora está ocupada por la chiquiteca y en parte, ¿no? Pues eso también se quedaría en su momento, se quedaría libre cuando se termine de hacer todo el proyecto que hay ahí, se quedaría libre y tendríamos el espacio para esa ansiedad biblioteca que nosotros la apoyamos firmemente. Bueno, nosotros, sobre lo que decías de las necesidades de los jubilados que se han, se ha hablado con ellos, claro, bueno, nosotros los únicos papeles que tenemos de los jubilados obviamente es la carta en la que solicitaban el edificio. Bueno, entonces, pues no tenemos más. Y luego seguimos pensando que por mucho que las salas se puedan cerrar y abrir, el suelo requerido para lo que es un salón social y para una sala de actividades no es el mismo. Primero porque hay muchas actividades que se hacen de escaso, con lo cual necesitarás un tatami, un suelo más caliente, es diferente, con lo cual el suelo de un salón social no nos parece apto para realizar ciertas actividades. Y luego nos sorprende que estamos hablando de un proyecto donde se supone que los jubilados van a hacer un montón de actividades deportivas y demás porque es lo que ellos se quejaban y ni siquiera hay unos vestuarios tampoco en este proyecto, pero bueno. Y luego lo que se habla de que ya será una biblioteca que he hecho aquí no sé, pues claro, pues a nosotros nos sorprende con qué dinero se va a hacer también la biblioteca. Es que estamos en las mismas, no nos parece que haya tanto dinero. Entonces, pues eso. Vale, gracias Cristina. ¿Más cosas? ¿Quieres decir? ¿No? Venga, vamos a votar. ¿Votos a favor del dictamen de la comisión? ¿Cinco votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Cuántas extensiones? Vale, muy bien. Vale, pues pasamos al punto número 4, estudio de detalle parcela 1228, aprobación definida. Visto el expediente de aprobación inicial del estudio de detalle de la parcela 1228, esta comisión informativa somete a la consideración del pleno municipal la siguiente propuesta de acuerdo. Primero, aprobar definitivamente el estudio de detalle de la parcela 1228. No obstante, la corporación actuará según su superior criterio. ¿Algo que decir? ¿Agenica? ¿No? ¿Algo? ¿Nada? ¿Entonces votamos o estamos todos de acuerdo? ¿Y todas? ¿De acuerdo? Lo que quieras. Venga, pues, unanimidad. Venga, pasamos al primer punto que hemos metido como urgente, si no me equivoco, el punto número 5, modificación presupuestaria 10-2019, gestión de multas. ¿Habéis visto el expediente de modificación que ha redactado una preventora? ¿Algo que decir? se habló en comisión y ahora se dijo por los porqués. ¿Nada? ¿Sí? Bueno, sí, como dices, hablo en comisión y en comisión se nos dijo que se iba a modificar y hacer un nuevo contrato porque se estaba ingresando más dinero. Entonces, nos sorprende que aquí pone que va a ser con cargo al remanente de tosorería porque debería ser con cargo a los ingresos extraordinarios que se están generando con el remanente de tosorería. Bueno, es lo que ha considerado la interventora realmente. Nosotros consideramos que debería ser con cargo a los ingresos extraordinarios. Y luego, bueno, recordar que según el espíritu de la ley sobre tráfico o circulación de vehículos a motor y seguridad vial el importe de las acciones que se obtengan por infracciones de tráfico se deben destinar íntegramente a la financiación de actuaciones y servicios en materia de seguridad vial, prevención de accidentes de tráfico y ayuda a las víctimas. ¿Y a los bachis? Sí, sí, pues eso también es seguridad vial. Claro, claro, sí. Sí, sí, por eso. Vale, votamos la modificación presupuestaria. ¿Votos a favor de la modificación presupuestaria? Uno, dos, tres, ocho, cinco. ¿Votos en contra? No sé si me trajo la modificación. No, es que desde la vez que está mal esperamos que sí. Es que es una gestión como me ha parecido que Cristina viva otra. Como ahí te explico claramente que por eso se podía automáticamente ampliar y en la anterior legislatura que pasó parecido que era por los ingresos propios, así se nos ha explicado siempre, no sabemos si es una rata o lo que es pero creemos que se está probando mal porque gastarnos el remanente de tesorería de cada vez es menos en pagar un servicio que debería dar policía fuera al gratis pues no nos parece bien. Si es con ingresos propios varía la cosa. Ya, que te he entendido. ¿Astecio? ¿Tú has votado a favor? Pergunta que sí, perdona, no te había visto. Si hace una solta son contados cinco votos. He contado cinco. Perdona. Son seis. Son seis, claro. Había contado cinco y son seis. Había contado cinco y la tienda había contado. Vale, en el punto número... Pasamos al punto de menos seis. Llego del plan de la servicio de gestión de multas. Nosotros aquí tenemos una... La tenemos que... ¿Puedo ver? Pasa a leer lo que han presentado los concejales y concejalas de Bindo. Gracias. La ordenanza municipal reguladora del uso y fomento del Euskera de la Intentor que hoy en su capítulo cuarto, quinto, perdón, sexto, cuarto, de la imagen exterior municipal, en su artículo 11 recoge que el Ayuntamiento de Orcoyen utilizará el castellano y la euskera cuando se dirija de modo general a la ciudadanía. Así serán bilingües, ya sean en soporte tradicionales como los derivados de las nuevas tecnologías. B, sellos, tampones, logotipos, membretes y elementos similares. F, los documentos y modelos que el Ayuntamiento pone a disposición de la ciudadanía en orden a informar sobre los distintos procedimientos administrativos. G, cualquier otro medio o formato utilizado para reflejar la imagen exterior e institucional del municipio. En su capítulo sexto de las contrataciones, en su artículo 22, dice, en las contrataciones de servicios públicos que realiza el Ayuntamiento de Orcoyen de forma indirecta se adoptarán criterios para que los usuarios y las usuarias de dichos servicios puedan ejercer el derecho al uso de las dos lenguas propias de Navarra, euskera y castellano en la manera prevista en esta ordenanza. En el capítulo séptimo del fomento de la euskera, en su artículo 29, indica que el Ayuntamiento de Orcoyen solicitará a las empresas públicas y privadas de servicios con las que colaboran o esté integrado que las actuaciones dirigidas a los y las clientes de Orcoyen en comunicaciones, envíos de facturas, recibos, impresos, rétulos de señalización e información, etc., sean en bilingües. En el pliego que se presenta para su aprobación no se hace referencia alguna a dichas obligaciones que debe cumplir la empresa adjudicataria, por lo que proponemos la siguiente enmienda. En el punto número 7, ejecución del contrato, proponemos añadir un nuevo apartado con el siguiente contenido. 7.6, cumplimiento de la ordenanza de uso y fomento de la euskera. La empresa adjudicataria garantizará que todas las comunicaciones, documentos, informes que dirija al ayuntamiento o a terceras personas referidas al objeto del contrato del presente pliego se realizarán en castellano y en euskera con medios propios. ¿Algo que decir a la enmienda? ¿Queréis defenderlo? Sí, bueno, le quería decir que en la ordenanza en su artículo 7 se dice que todo derecho, todo ciudadano y ciudadana de este pueblo tiene derecho a dirigirse al ayuntamiento de Orcoín tanto en euskera como en castellano y en el artículo 8 se pone que las personas que se dirigen al ayuntamiento en euskera deberá responder en esta lengua. En las propias resoluciones de alcaldía nos hemos dado cuenta que hay multas donde el logotipo del ayuntamiento aparece exclusivamente en castellano y toda la información está en castellano entonces, bueno, se está incumpliendo claramente la ordenanza sobre euskera y nos parece que es un tema importante porque hay mucha población de este pueblo que somos bilingües y que nos gustaría que cuando nos llegue una multa pues lo mismo que cuando me llega un requerimiento de sanidad pues me llegan a euskera pues que me llegue la multa en euskera. Muy bien. ¿Tengo que decir? ¿Rica? ¿Algel? Sí, es posible que haya alguna que haya una multa precisamente que haya una multa pero está en castellano y en euskera. Pero bueno, es posible que haya una multa. Pues no hay ningún problema ¿no? que venga las comunicaciones en euskera. Sí, no. ¿Vale? ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? ¿No? ¿Rica? Venga, una idea de la relación buena. Vale. Y ahora lo... Ahora lo limitamos. Bueno, porque era por... Ah, bueno. Entonces, bueno, se propone la aprobación del pleno, del pleno y la iniciación de la licitación. ¿Habéis visto el pleno? ¿Algo que decir? Eso sí es lo que dice. Bueno, nosotros, sobre todo, que echamos en falta el lenguaje inclusivo. Está absolutamente todo, 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 hablado en masculino. Ahora todo el rato, cualquier niño que viene, empresario, los empresarios, los empresarios, entonces, pues, bueno, que se corrija y ponga... No solemos fijar en estas cosas, ¿eh? En este caso ha sido todo bastante precipitado por ese tema de la urgencia. Vale, ¿algo más? Bueno, sí, luego que nosotros pues seguiremos votando en contra de esto porque nos parece que estamos privatizando un servicio que debería dar la policía foral en el pueblo. Además, nos parece que el fin que tenía de reducir la velocidad pues tampoco se está cumpliendo. no se está reduciendo la velocidad del tráfico en las calles del pueblo pues porque la gente seguiendo la misma velocidad lo único que se está haciendo es recaudar dinero y además nos parece que la empresa generalmente siempre pone el radar principalmente en la carretera de Chauri que es donde sabe que pasa más gente y donde va a sacar más dinero y luego encima la empresa se está llevando pues el 50% masiva lo que hace casi un 70% de las multas que ponen con lo cual nos parece una barbaridad. Vale. Yo creo que os lo he dicho por aquí en pasiva y ahí están las estadísticas. Uno de los objetivos era el bajar la velocidad de las personas que circularan en vehículos por el término municipal de Orcoye y se ha bajado sustancialmente el tránsito y la velocidad. Eso es estadística porque además ha sido de muestra. El único objetivo que no tenía el ayuntamiento era un objetivo recordatorio. El único objetivo que ha tenido el ayuntamiento de Orcoye desde el inicio con este tipo de actuaciones ha sido la seguridad de los vecinos y las vecinas. Ya dije también en la comisión que hemos insistido y de hecho así se ha puesto que se pongan los radares en otras calles del interior de Orcoye y así se ha hecho. Es cierto que normalmente donde más tránsito hay y donde más infracciones se detectan es en carretera de Chauri. Eso es cierto. ¿Dónde está el Coraje? Sí, sobre todo dónde está el Coraje. Pero que ha bajado el tránsito por carretera de Chauri de aquí hace un par de años o tres eso es evidente y que aún y que los y las que circulamos por el término de la comisión de Orcoye también hemos bajado la velocidad eso es evidente. Entonces si os parece votamos. ¿Vale? Bueno, votos a favor de aprobar el pliego. Cinco. Votos en contra. Abstenciones. Ahora te pillo, Vica. Te he visto que más miraba antes. Y en carretera de Chauri. Pero esto con estos están fastidiendo los coches. Vale. Pues pasamos al punto número 7 resolución de recursos de reposición un poco cosa. Pues si queréis dictamen, ¿no? Bueno, hay una propuesta de resolución que ya os la pasé. ¿Si queréis ver la conclusión? Sí. Bueno, eso es lo último que es un poco de conclusión de todo. Pues, en vista de esta alegación se soliciten con la dirección facultativa de la obra que reinice en su respuesta los informes denominados DEO 347, segundo informe aglomerado de Orcoy en fase 3 y DEO 347, tercer informe aglomerado de Orcoy en fase 3 de 16 de septiembre y de 31 de octubre respectivamente. En este segundo informe la dirección facultativa extrae del informe emitido por FEMOSA de entidad certificadora que la capa de rodadura no cumple con los ensayos y propone como alternativa la recepción de la obra condicionada o magal que garantice en un futuro que si hay un deterioro de la capa de rodadura ésta pueda ser repuesta en las condiciones que fija el proyecto. Por todo ello se propone al pleno de la corporación que acuerde desestimar el recurso de reposición interpuesta por construcciones BORES y ESEA. ¿Algo que decir? ¿No? Nosotros tenemos una pregunta independientemente del tema del recurso cuál es la resolución que se va a tomar si la de aceptar el aval tal como dice la dirección facultativa aquí o se va a hacer que Cogosa vuelva a asfaltar la carretera Sí, entiendo que lo que se acuerda es desestimar el recurso ahora mismo es lo que se acuerda desestimar el recurso no tiene nada que ver lo del aval eso vendrá posterior y cómo se va a ejecutar la recepción de la obra será una cuestión que tendremos que dilucidar entre todos y todas pero aquí lo que se pone a acordar es el recurso resolver el recurso A ver ¿Votos a favor de la propuesta? En la unidad Vale Venga pues pasamos al punto número 8 calendario laboral 2020 va a salir la enmienda al punto primero añadir el 29 de septiembre festivo local al punto cuarto suprimir en el segundo párrafo la parte en la que se declara el 6 de julio como no laborable por lo que proponemos una nueva redacción del segundo párrafo del calendario laboral aprobado para este personal resultan dos días sobrantes que se disfrutarán en la elección del personal municipal en su ámbito de aplicación Bueno este tema ya lo hablamos en la comisión el punto primero bueno nos parece que se está hablando que aproba el calendario de días festivos y no está el 29 de septiembre porque debería ser día entonces creo que es una rata ¿Está? ¿Está? ¿En el anterior estaba? ¿Está? ¿No está explicando algo? Sí, en el anterior estaba no, no pero en el Sí, sí no pero en la redacción no está Sí, sí, sí pero en la redacción no está Eso sí De todas formas sí que luego se dice en el tercero dentro del computador se tiene en cuenta que es que sí, sí, sí por eso pero no es sorprendente por eso que en el punto uno no está suponíamos que una rata pero bueno y luego pues como decíamos no nos parece que el 6 de julio que es laborable para muchísima población de incluso la comarca de Pamplona incluso la misma Pamplona pues tenga que ser día festivo aquí porque es un día que muchísima gente o alguna gente pues sean dos o tres pues aprovechan para hacer trámites que el resto del año pues no pueden hacer entonces no nos parece que tenga por qué estar cerrado el ayuntamiento el día 6 de julio vale ¿alguien quiere decir algo? nada sin más comentasteis la reunión de la comisión que estaba acordada con el con la empresa y con los trabajadores y trabajadoras pues entonces bueno si está acordado pues no tengo mucho más que decir sí nosotros tenemos que decir una cosilla y es que concretamente la legislatura pasada en muchas ocasiones hubo alguna persona que en este momento no está aquí si no lo podría decir de ella que efectivamente el 6 de julio se me pedía inclusive que se dijese a malcomunidad que trajese más autobuses porque eran insuficientes para subir a Pamplona toda la gente que quería con los niños y tal es decir que se contradice un poco la cosa por un lado parece ser que es necesario que esté abierto para hacer gestiones que algunos aprovechan ese día y por otro lado lo que quieren es que los niños disfruten que creo que es la lógica no tenemos a un paso pues viva la fiesta venga pasamos a votar nosotros solo queremos decir que independientemente de que la gente suba o no a Pamplona el ayuntamiento está para el servicio a los vecinos y vecinas de este pueblo perdona pero si eran los pocos que se queden digo yo bueno aunque sean unos pocos tienen los mismos derechos que los muchos que se puedan ir bueno pasamos a votar está claro que el punto número 1 si es una rata lo ajuntamos el punto número 2 de la enmienda votos a favor del punto número 2 de la enmienda en contra 5 más tensión vale esa la enmienda y ahora la propuesta ¿quiere decir alguien algo sobre el calendario? no está todo dicho ¿no? votos a favor de la propuesta de calendario para el 2020 6 en contra 4 vale en el punto número 9 programación de la enmienda en el programa de navidad 2019-2020 presentado por la técnica de servicio de cultura y deporte con fecha de 13 de noviembre se incluía para el día jueves 26 de diciembre a las 6 un espectáculo de títeres del colectivo Humo con la obra Benjamín el viajero con un coste de 927,96 euros y va incluido dicha actividad fue suprimida a petición de la concejala responsable de cultura tras suprimir dicha actividad se queda el día 26 de diciembre sin actividad cultural infantil programada por lo que se solicita al pleno de la corporación que acuerde programar dicha actividad u otra de similar características por lo que se propone al pleno que acuerde primero aprobar el programa de navidad 2019-2020 presentado por la técnica de cultura y deporte del ayuntamiento de Orcoyen con fecha 13 de noviembre de 2019 y la aceptación de los gastos correspondientes a la partida de actividades navideñas 3340-22-75002 por 8.424,62 euros Bueno, solo decir que a nosotros según usted nos ha informado no haría falta ni siquiera una modificación presupuestaria puesto que con las vinculaciones de las bolsas y los diferentes que hay en algunos pues sería suficiente además si hubiera falta la modificación presupuestaria todavía se podría hacer en el próximo pleno que es antes de navidades con lo cual habría tiempo ¿Algo más? ¿Irka? ¿No? ¿Ahora? ¿No? ¿No? Vale Pues votamos la enmienda ¿Votos a favor de la enmienda? 5 5 ¿Votos en contra? 5 ¿Todo repetimos, no? Sí Venga, una segunda votación para determinar si el voto de calidad determina la aprobación o no ¿Votos a favor? Oye, ¿Votos a favor? Perdón Vale Vale, que casi hubo a ver su ¿Votos en contra? Vale No pasa Vale Vale Entonces ahora la la propuesta de dictamen de la comisión para la aprobación del programa navideño ¿Habéis leído el programa navideño? ¿Estáis de acuerdo? ¿No? ¿Tenéis algo que decir? Sí Cambio Ya Hay un cambio Yo que estaba relajado pero no lo localizo cuando No lo localizo Hay un cambio Hay Desde la Escuela Música informaron que hay un cambio en la programación de los conciertos en vez de a las 7 es a las 6 Es un cambio de hora ¿Los dos? Sí Los dos Sí ¿Algo más? ¿No? ¿Votamos? ¿Votos a favor de la programación navideña? ¿Inunanimidad? Vale Vale Pasamos a la parte de control En el punto número 10 Resoluciones de alcaldía ¿Algo que decir las resoluciones de alcaldía? Sí Bueno Se da cuenta de la resolución 479 de la 5.2.5 ¿Algo? Información de alcaldía Información de alcaldía Deciros Un par de cosillas Lo más importante Todo lo relacionado con el 25 de noviembre Que sepamos que hay una concentración el lunes Día Internacional contra la Violencia de Enciencias de las Mujeres que son acciones que entiendo que son importantísimas que tienen que apoyar y desde aquí invitamos a a todos los vecinos y vecinas de Orcoyen a sumarse a todas las acciones relacionadas con el 25 de noviembre Deciros que se van a convocar elecciones sindicales para los contratados y contratadas laborales del Ayuntamiento de Orcoyen en próximas fechas yo creo que a petit de diciembre si me equivoco Sí El 13 de diciembre es la constitución de la mesa y luego tiene un periodo muy corto para convocarlas Que ya se han cubierto si os acordáis sacamos dos plazas de servicios múltiples que se hizo todas las pruebas todo el concurso ya se ha resuelto ya están las dos personas titulares de las plazas ya están ya se han incorporado a sus puestos de trabajo y creo que no hay mucho más Si me acuerdo de más cosas no os preocupéis que se iría informando Volví a a requerir todo lo a la policía foral lo del lo del club de jubilados todavía no me han contestado me dijeron que lo iban a mirar pero que le sonaba que no había ningún tipo de informe y que entendía que las que las las denuncias se habían hecho un plazo del castillo pero que lo iban a revisar un poco para decirme que si había alguna cosa conforme me vayan pasando ya os iré informe emociones nada ruegos preguntas alguna cosa Cristina si bueno nosotros un par de preguntas la primera es cuando se van a resolver lo de las subvenciones de las aprimas de los dos colegios deberían haber estado resueltas para enero y bueno todavía no están y bueno pues nos consta que ya hay otras asociaciones a las que se les ha entregado el dinero aunque no se hayan justificado las subvenciones y bueno pues nos gustaría que se resolviera cuanto antes y luego la otra cuando se va a terminar la obra de arlo de fisuras en el pavimento de la plaza de Rafael Alberti 2-4 de Orcoyen se empezó a hacer está vallado pero está paralizado los vecinos nos han bueno nos han comunicado sus quejas y que bueno pues que a ver que no se les dice nada y bueno que a ver cuando se va a hacer algo ahí yo os explico ha habido que o sea lo que es la obra de colocación o sea la obra civil la de colocación de baldosas de hormigones de 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 cimentación de lo que haya que hacer de obra lo vamos a hacer el ayuntamiento pero el tema de la impermeabilización ha habido que hacer habilitar un mínimo ha habido que pedir presupuestos a empresas especializadas de aislamientos aislamientos jacar bueno me han dicho a dos o tres aislamientos jacar por ejemplo ha dicho que no se iba a presentar pero están esperando tienen un presupuesto falta el otro en cuanto esté ayer me lo hice ellos también la pregunta a los responsables me dijeron que lo iban a hacer o sea están pendientes para hacerlo ya pero están esperando a los presupuestos para poder tener el presupuesto en el ayuntamiento para poder adjudicar a uno o otro los trabajos y que hagan el primero el trabajo de de aislamiento y luego el trabajo de pues eso es lo que os digo pues echar las soleras etcétera pero bueno se ha atrasado un poco por eso y en la primera la primera pregunta sobre resolver las subvenciones de las APIMAS pues lo que os digo ya os comentó el Maite el otro día pues bueno por cuestiones técnicas de acumulación de trabajo pues no las ha podido sacar carantes Carolina ya pregunta muchas veces o sea desde la y no solo son las APIMAS sino que también hay algunos de colectivo que les falta de los colegios con las extraescolares o sea te quiero decir que hay y bueno el Maite en cuanto pueda que tiene bueno pues bastante carga de trabajo pues en cuanto pueda supongo que la seguirá sacando pero a mi también me gustaría que hubiese sido un poco más ágil pero bueno las posibilidades que tenemos pues son las que son y entonces pues pues Maite está muy saturada de trabajo y las sacará en cuanto o sea nosotros somos los primeros interesados en darle salida a todas estas cosas interesados y interesadas ¿Alguna cosita más? Sí Yo tengo dos preguntas pues aprobamos ya hace unos cuantos meses una moción que presentamos desde HBILU una iniciativa tras aprobación de la ley de protección de animales se llegó a una serie de acuerdos como solicitar listados enviar cartas y demás y los conocemos y se ha hecho algo cuando nos queremos saber si se ha requerido esa información si la tenemos y cuando se va a hacer Hay una no sé si es una aplicación una web lo que sea donde te puedes descargar tú directamente que eso ya lo hicimos nos descargamos la información sobre los animales de compañía lo que pasa es que está súper desactualizada pero muy desactualizada porque encima tienen que ser cada uno de los propietarios los que aporten esa información entonces tenemos con la carga de trabajo que tenemos aún tenemos que limpiar o filtrar toda la información llegar a la no sé cómo decirlo sí, pues filtrarla lo que no vale de lo que vale porque es que hay perros que igual llevan en ese registro desde 1975 que obviamente pues sí pero es obligación del propietario o una propietaria comunitar eso con lo cual a todos los adultos a esa persona también hay que requerirle requerirle que cumpla la normativa Sí, pero eso es un trabajo previo que no hemos tenido oportunidad de hacer y luego se aprobó otra moción que también se ha hecho en relación a la huelga por el clima en ese acuerdo se acordó entre otras cosas que se iba a poner un bando explicativo y no se hizo nada de eso ¿en función de qué has hecho? una moción que se aprobó en cuanto al día de la huelga el día de la huelga por el clima y el acuerdo se iba a hacer público se iban a enviar a los medios de comunicación se iban a colocar bandos por el pueblo y no se ha hecho nada entonces, bueno las mociones se traen igual a los medios de comunicación si se ha mandado a lo que es a nivel de pueblo y a nivel de los vecinos pues no se pusieron bandos no se pusieron nada pues sí, puede ser o no, ya lo miro lo miro, lo miro sí, sí ¿alguna cosita más? ¿no? pues nada se levanta la sesión muchas gracias a todos por venir gracias por ver el video